Este 28 de enero se cumplen 35 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Puebla, en el marco de su primera gira pastoral que duró 7 días por México. Su principal ilusión era conocer a la Virgen de Guadalupe. Banderitas de México y del Vaticano se ven en todas las tribunas, gritos de emoción. El Papa se arrodilla a besar suelo mexicano. A bordo del Papamóvil recorrió las principales calles de la ciudad. Portando un sombrero rojo y una sonrisa en su rostro saludaba a los mexicanos, que abarrotaron las calles de la capital y la catedral metropolitana, lugar donde emitió su primer mensaje a la comunidad católica del país. De mi patria se suele decir, Polonia siempre fidelis. Yo quiero poder decir también, México siempre fidelis, siempre fiel. Juan Pablo II ha señalado a México como un país que le abrió las puertas de su patria. La señora Irma Millán nos relata cómo fue la visita del Papa por la ciudad de Puebla y la emoción que sintió de conocer al líder de la Grey Católica que dejó huella. Pues muy lindo, muy lindo, se nos quedó un recuerdo precioso de este santo padre. Entonces, recordamos la fecha que fue en el año de 1979. ¿En dónde lo vio exactamente? En la 25 Poniente, en el edificio donde vivíamos, en la 25 Poniente y 19 Sur. Ahí fue donde vimos al santo padre, porque había muchísima gente. Entonces, pues realmente era imposible verlo de más cerca. Asimismo, el señor Alberto Corona narra cómo desde la 25 Oriente Poniente hasta llegar al seminario palafoxiano, se formó una valla humana que dirigió a Karol Boxtila, su santidad Juan Pablo II, hasta el seminario palafoxiano. En ese día dijeron que se tenía que llegar por la 25, y tras el seminario llegó aquí al seminario, después fue a la catedral. Entonces, pues sí, es un momento que no uno olvida como católico, siempre lo recuerda. Después de ahorita con los objetos litúrgicos, pues los venimos a visitar. Durante su visita, que duró cinco días en territorio mexicano, el Papa Peregrino visitó cinco estados de la República, Puebla, Monterrey, Oaxaca, Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México, en un hecho histórico que está grabado en la mente de todos los mexicanos. Fernando Mendoza, Puebla, Noticias. ¡Gracias!